Tengo la camisa negra Hoy el amor está de luto Hoy tengo en el alma unas penas Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y es lo que más me lleve Tengo la camisa negra Y una pena que me duele Parece que solo me quedé Fue pura toda tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Malévole tu amor Me quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo porque perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con el simbulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discípulo Y llenártelo cuando quieras Con mi vida Tengo la camisa negra Y algo amor no me interesa Lo que ella me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera nuestra señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Hoy parece que solo me pedí Fue pura toda tu mentira Qué maldita, mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Malévole tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo soy Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con el simbulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discípulo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con el simbulo Que tengo la camisa negra Y se bastó Yo por ti perdí la cama 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 Yo por ti perdí la cama